¿Todos están bien? Ok, póngalo de regreso si todo está bien. En ese momento sintió el verdadero peligro. Ok, fíjese bien. Antes de que lo ponga de regreso. Y este es algo que no se los había dicho. Aquí en el termostato tenemos que checar voltaje. Proceda a checar los 24 voltios al termostato. ¿Cuáles son esos? Del común a el rojo. Proceda a checar el voltaje allí. Bueno, entonces busque cuál es el que está conectado en el jumper. ¿Cuál está conectado en el jumper? Ok. ¿Está conectado en el jumper? Yo lo conecto uno al común. Reviso si tengo voltaje. No hay. Ok, entonces. ¿De dónde viene ese voltaje? ¿De dónde viene ese voltaje que yo tengo que tener? ¿De dónde viene? Del transformador. Uno es primario, otro es secundario. Yo reviso mis conexiones. Yo reviso que haya voltaje, entrando y voltaje saliendo. Las puede salir. Las puede salir para que se sienten. ¿Están conectados? Ahí uno que está suelto. Vean cómo esta llamada al servicio se fue a otro lado. No es la misma. ¿Dónde están las trickers? Ya. ¿Ya se las envoltó alguien? Aquí las acababa de poner. Gracias. 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 ¿Está bien? ¿Está apagado todo? Ok. Muy bien. Mira. Míjate bien. No, no, no se acordó de la otra vez que le dije, ¿verdad? Estas tienen su cable y medida aquí. ¿Cómo va a se cortar? Ese cable no se corta con lo del medio de aquí. Este es para cortarlo total y el otro es para pelarlo de aquí. Esa medida es el cable número 18. busca el slide número 18 y ahí pones el cable y ahí lo abres. Es lo que él hace. Agarra lo demás atrás. Mira. Escucha. No se agarran de aquí. No. Se agarran de la protección. Porque si estás trabajando en vivo, que aquí no estás cerrando, que acá. Así. Siempre trabajando con estos dedos de aquí. Utiliza este para que lo hagas. Este de aquí de abajo. Así lo utiliza. Mira. Este dedo pequeño, ángela. Y la cierra. ¿Ok? No lo agarras así. Porque si lo agarras así. ¿Qué es lo que dice aquí? En esta aquí dice. Not insolated. Warning. Dice. Not insolated will not protect you against electrical shock. Entonces si lo agarras en metal, caminaste. Ok. Ahí no va a estar yo, no va a estar tu papá, no va a estar nadie. ¿Ok? Y aquí. Siempre con cuidado. ¿Ok? Ándale. Así. Que tus dedos no toquen en metal. Si tus dedos toquen en metal, te puedes electrocitar. Tus dedos no deben tocar en metal, muchachos. No pongas tus dedos en metal. Pon tus manos para atrás, sin miedo. Ándale. Así. Así. Esto es para que le hagas más lejos. Que tus manos no toquen en metal. Ok. Ok. Ahora sí hagas conexión. Ninguna pinza de estas. Cuando usted está trabajando en vivo, debes de agarrarlo. Por eso dice aquí. Warning. No lo agarres de la parte que no está inculada, aunque te vas a dar un toque. Agárrenlo de la parte que está inculada. Así. ¿Listo? Recuerden. Este es el futuro de los trabajadores. Ustedes son el futuro de todo lo demás. Ustedes le van a pasar este trabajo a sus hijos, a sus familiares. Pero aprendanlo bien. ¿Listo? ¿Qué vamos a proceder a hacer ahora? ¿Qué caras? 24 voltios. Con cuidado. ¿Ok? Como estamos allá, que tenemos 24 voltios. Sí, tengo dos. Para que no les guste, me voy a tener que traer. Está chiquito todavía. Los que ya han terminado, se pueden empezar a hacer el peinado. Ahorita les voy a dar el... Para que no hagan bonito, así. Quita todo ese cambiado y lo van a hacer bonito. Desde los dos lados. Entrando y saliendo. ¿Ok? Entonces proceda a apagar su sistema. ¿Ok? Apague el de los datos. También. Y ahí usted le va a decir al cliente que tenía. ¿Ok? Estaba suelto. Estaba suelto un cable. Estaba suelto algo allí. Y... Porque más por eso de todo, usted tiene que cobrar. ¿Ok? No, no, no. No, no. No, no, está bien así. No te calles suelto. No. Usted aprendió. Por eso vino a aquí. A ponerse nervioso y que todo moriera. ¿Ok? ¡Aplausos a muchachos! ¡Aplausos! Ahí se queda. Ahí se queda. Vamos a hablar de mi mano. Yo no les voy a decir mis precios. Ustedes van a poner sus precios. Ustedes tienen que poner sus precios. Y ustedes tienen que adherirse a los precios de la industria. ¿Cuánto vas a cobrar tú? Que se acaba de salir de la escuela, pero sabes, ¿verdad? Porque estamos aquí haciendo para que usted sepa. Pero usted sabe. ¿Cuánto le vas a cobrar para una llamada de servicio? Solamente te vas a solicitar de suelto. Ok. ¿Es correcto? ¿Usted podría cobrar eso? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si tú vas a una llamada de servicio, usted va y le llamaron porque usted es un profesional. Si no, no le hubiera llamado. Para empezar, si lo llamaron es porque lo solicita. No, no, no porque lo quiere ver. ¿A qué tal va a costar usted? Usted quiere lo llamar a usted porque usted es un profesional. Usted sabe hacer este trabajo y usted se va a presentar a hacer ese cable. Ahora, la llamada de servicio tiene que cobrar porque ¿qué sucede? Usted, si usted llega y le dice, ah, no te preocupes, ya, este, nomás será esto. ¿Quién perdió ahí la solida? ¿Quién perdió tiempo? Usted. ¿Otra? Usted. ¿Quién le dice? Ah, es, es el relay, es el que no sirve. Es el relay. ¿Y cuánto vas a nos? Un 4.50. Ok, pues, ay, de qué le digo, mi esposo, le dice, ah, para usted, el esposo llegue. Y un muchacho dijo que ese era. Ordena tu habitación. ¿Quién perdió? Otra vez usted. Por listo. ¿Quién perdió? así que eran los chicos eran los chicos se recuerda que no era un plato pero si tuve saqué los papas nos dejó para el tango usted está pagando el esquema hombre usted salga allá afuera y cobre su dinero porque al final de cuentas usted le costó yo siempre lo he dicho este trabajo no es para el de la un tipo este no es para un jornalero uno que usted puede llamar y decir hey tengo las cosas para mover no le puede decir hey tengo un día y el que no sirve no no es para empezar él no sabe lo que usted sabe usted si es un profesional usted si pagó pero él no así que no tengo nada en contra de ellos ellos su trabajo y ustedes su trabajo ok y tiene que cobrar como es el que sigue quien es el que sigue de acá quien estaba allí no quien estaba aquí quien estaba sentado allí y ya se volvió para allá quien estaba sentado allí ok ya se falló para que lado le vamos a generar su llamada de servicio entonces ¿qué es? 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 no, no, con eso estamos trabajando ok él es el que sigue y usted va a seguir el que está acá así que uno ya no le llamo de acá no le llamo de acá ok va a ser fallado porque le vamos a ponerse llamar al servicio en este momento está la llamada de servicio ¿verdad? no le llamo de acá sumar al servicio con este vino aquí lo deja nos lo mueve todo apunte su primer paso estamos trabajando que nos sirve el gear el gear nos sirve en este estamos trabajando estamos trabajando solamente con el puro indoor bed reading ok dejamos el voltaje 120 hacemos la marquita que quedó bien ok no lo prendemos lo ponemos en en todo de calificación todo bien ok ahí activó ya vamos a chicar el tercer paso 24 voltios tenemos voltaje ok 16 listo ok ahora ya activamos ahora vamos a chicar el power de entrada y el power saliendo ¿qué tiene? ¿qué está pasando? ahora vamos a chicar el power que entró el power que salió sé que el power que salió ¿qué está pasando? se fue con la pinta que yo desconecté el local ¿qué está pasando? 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 ¡Gracias!